¡Mami! ¡Quiero ser tu papito! Y sentirte muy pegadito Yo te abrazaré ¿Por qué muero de gana? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí en mi casa? No, eso te pregunto yo. ¿Por qué viniste? El capitán Lares no te dijo que te mantuvieras alejada de todos. Cristóbal, es mi casa. Nadie me va a impedir ver a mi hermana y a mi madre. ¿Qué te pasa? ¡Ay, pero Camila! Camilucha tenía tantas ganas de verte. ¡Ay, mi flaca bella! ¡Ay, pero qué pasa! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de broma pesada es esta? ¿Cuál broma? ¿Ya te olvidaste de mí? Soy yo, Ana Lucía, tu hermana. No, 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 no. ¡Tú no eres mi hermana porque mi hermana está allá adentro! ¡Tú no eres mi hermana! ¿Dónde? Tú no eres mi hermana. Maldita sea, increíble. Eres exactamente igual a mí. Yo no entiendo. Ella es tu hermana, Ana Lucia. ¿Y ella? ¿Quién es ella? Ella es Mariana Montiel. No, no puede ser Mariana Montiel. Mariana Montiel está muerta. ¡No puede ser Mariana Montiel! ¡No puede ser! ¡Camila! Camila, ¿qué pasa? Camila, reacciona, por favor. ¡Despierta! Dale, dale, flaquita. Reacciona. Camila, ¡despierta! Camilucha, ¡despierta! Camilucha, ¡despierta! ¿Quién eres tú? ¿Cuál de las dos eres tú? Tu hermana, Boba, la verdadera. Camilucha, ¿qué pasa? ¿No me reconoces? Además, flaca, por mucho que nos parezcamos, evidentemente yo soy más auténtica. Ella es solo una imitación mía. No, yo tengo que ver a Cristobal. Él tiene que explicarme todo lo que está pasando. Espérate, espérate, espérate. Tranquila. Tú no te vas a levantar hasta que estés segura que estés bien. Por favor, mírame, Camilucha, mírame. Soy yo, tu hermana. Ana Lucía. Ay. ¿Me reconoces? Sí. Sí. ¿Quién más iba a llamarme por ese nombre tan feo? Camilucha. Y además me revienta que me digas flaca. Ay, bueno, Camilucha. La verdadera es muy delgadita cuando eras chica, pero ahora, bueno, ya eres toda una mujer. Pero lo importante es que me reconozcas, que te des cuenta de la diferencia entre mi copia y yo. Pero, ¿quién es ella? Cristobal dijo que es Mariana Montiel. Sí, sí. Ya sé que piensas que está muerta, pero tranquila. Yo te voy a contar todo, ¿ok? Mira, el problema empezó cuando un médico loco la encontró en el lugar del accidente. El doctor Armando Rivera la agarró y... ¿Armando Rivera? Pero espérate, yo lo conozco. Él es profesor mío de la universidad.